20 cerdos comen... ¿cuántos? 100 kilos de bellotas... va a salir un jamón de aquí... bueno... en... no me gusta... tú dirás ¿por qué? porque salen números decimales feos... si tenemos... si tenemos 60 cerdos... esos son dos clases... 60 cerdos... 60 cerdos... ¿cuántos kilos se comen? ¿en cuántos días? ¿en cuántos? no... tienes que tener dos... ¿es por eso lo que yo quiero saber? no, no... si siempre... si te... si llega el momento en que te encuentras que te falta una mano un poco... te puede faltar una, no te pueden faltar dos... si tienes 60 kilos y comes tal kilo... ¿en cuántos días? si... o te dan los kilos y calcula los días... o te dan los días y calcula los kilos... es el que soy... ¿vale? bueno... pues vamos a poner... en... 15 días... ya está... método... lo que quieres calcular lo pones a la derecha... ¿vale? los días... 4 días... y pone las otras dos... 20 cerdos... 100 kilos... si tenemos 60 cerdos... ¿cuántos? ¿cuántos? vale... ya lo he liado... que no eran los días... eran los kilos... 100 kilos... aquí eran... 4 días... y aquí serían... 15 días... bueno... pues tienes que ver si la relación entre... cada una de estas dos... y la que quieres calcular... es directa o inversa... a más cerdos... más kilos... o menos kilos... directa... y a más días... más kilos... o menos kilos... si tienes... si tienen que comer más días... tendrás que comprar... más kilos... las dos son directas... pues si las dos son directas... se ponen... tal como están aquí... en una fracción... y si es inversa... la fracción se le da la vuelta... pero aquí como las dos son directas... se ponen... tal y como están aquí... igual... a esta... que siempre se pone en el orden... que está aquí... ¿vale? y ahora... ¿cómo despejo la x de ahí? bueno... 20 por 4 es... 80... y 60 por 15... es 900... ¿cómo despejo la x de ahí? la x... la x... eh... vamos a ver... bueno... la x es igual... a... 100 por 900... partido por 80... bien... bien chaval... 9.000 partido 8 es... ciento... ciento trece... debe ser algo así... digo... 1.125... 100 no... 1.125... 1.125 kilos... ¿vale? es lógico... pues sí... porque hay el triple de cerdos... y es... casi cuatro veces más días... ¿vale? ahora... si fuera... una inversa... por ejemplo... si te dan... ¿quieres copiar este? o no... ¿lo va a subir? si... 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 si.... si... Gracias.